¡Aplausos! El pájaro rosa me invita al sofá Y hacia el otoño en urano Y el veranito en Neptuno Dejar que pase el invierno y en mayo Dar una vuelta a Saturno En la cola de una ave del paraíso Se van mis amores sin compromiso Y en su nido yo quiero anidar Y colgada en el alero de nube en nube La voy siguiendo sube que sube Y ahora no pienso bajar Y ahora no pienso bajar Ah, también a tus alas le pedí Un triple salto al vacío Que un escalofrío se adueñe de mí Ay, mi amor, vámonos volando al sur Regálame tu cintura soñando desnuda Bañada en azul Y hacia el otoño en urano Y el veranito en Neptuno Pasar contigo al invierno y en mayo Que salga el sol por Saturno Que moviera sus alas con tanta gracia Juro por el cielo que en la galaxia Nunca vi pájaro igual Prendido en la melena de una centella La voy siguiendo por las estrellas Y ahora no pienso bajar En la cola de una vela del paraíso Se van mis amores sin compromiso Y el sonido yo quiero anidar Prendido en la melena de una centella La voy siguiendo por las estrellas Y ahora no pienso bajar En la cola de una vela del paraíso Se van mis amores sin compromiso Y el sonido yo quiero anidar Prendido en la melena de una centella La voy siguiendo por las estrellas Y ahora no pienso bajar La voy siguiendo por las estrellas La voy siguiendo por las estrellas Muchas gracias Gracias